¡Saludos a mi mamá que está viendo mi video! ¡Wey! ¡Tu mamá no ve tus videos! ¡Castigo de Dios! ¡Hola a todos! ¿Cómo están gente? ¿Cómo? Yo. ¡Castigo de Dios! Ustedes son sexys. Y bueno, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy? Este, más bien no vamos a hablar, sino que va a ser un reto. Sí, un reto. El reto es chil habanero. Y empezamos con el reto. Y bueno, lo primero que necesitamos es... El agua. Ok, no. Agua, leche y lo que me va a hacer la vida imposible hoy... El chil habanero. Combina con mi camisa. Y con mi pelo. Ah, está bien cabrón esta madre. No pensé que iba a ser tan cabrón. Tres. Dos. Uno. Uno. Tres. 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 No está tan enchiló No está tan enchiló No está tan enchiló A la mierda Todavía no voy a tomar Madre, esta madre no se quita Era mía A la madre, esto me está llorando los ojos A la mierda Aquí es la mía en culero esta madre La madre, me está llenando los ojos Se me sirven los mocos Vamos a comer un poquito más Nada, ya no le como Ya se me está bajando Me bajó Ay, no mames Están en culero Pensé que iba a estar Ay, me toqué las manos Y me toqué el chile con los ojos No, no me toqué el chile con los ojos Toma agua Ya, ya, estoy grabándolo Te dije que estaba bien enchiló Después de tanto sufrir Y sí, tanto sufrir Reto chile habanero superado Bueno, si tú dices de que Ay, no hay chile ni nada Te reto a ti Sí, a ti Que grabes un video Comenta el chile habanero Si te gustó verme sufrir Dale manita arriba Y si no, en todos modos Dale manita arriba Compártelo con tus amigos En Facebook, en Twitter, en Metroflog En donde tú quieras Dale me gusta en nuestra página de Facebook Que es www.facebook.com Diagonalescensoresblogs.oficial Y mi Twitter que es Alex Reyes Y el Twitter es Censoresblogs Ahí dale me gusta Y sígueme en Twitter Ponlo en favoritos Ponlo en favoritos Suscríbete al botoncito de aquí arriba O en el que está aquí abajo Y bueno, espero que te haya gustado este video Hasta la próxima Y adiós Voy a cagar fuego